Hola, la temperatura de los suelos en el campo depende directamente o indirectamente de al menos tres factores. La cantidad neta de energía térmica que absorbe el suelo, la energía térmica requerida para producir un cambio dado en la temperatura de un suelo y la energía requerida para procesos como la evaporación que ocurren constantemente en o cerca de la superficie de los suelos. En este video analizaremos estos procesos un poco más de cerca. Veamos. La radiación solar es la principal fuente de energía para calentar los suelos, pero las nubes y las partículas de polvo interceptan los rayos del sol y absorben, dispersan o reflejan la mayor parte de la energía. Solo alrededor del 35 al 40% de la radiación solar llega realmente a la Tierra en regiones húmedas y nubladas y el 75% en áreas áridas y nubes. El promedio mundial es de aproximadamente el 50%. Poco de la energía solar que llega a la Tierra en realidad provoca el calentamiento del suelo. La energía se utiliza para evaporar el agua del suelo o las superficies de las hojas, o se irradia o se refleja de regreso al cielo. Solo alrededor del 10% se absorbe y calienta el suelo. Aún así, este calentamiento es fundamental para los procesos del suelo para los procesos del suelo y para las plantas que crecen en el suelo. Albedo. La fracción de radiación incidente que se refleja en la superficie terrestre se denomina albedo y varía desde un mínimo de 0.1 a 0.2 para superficies de suelo rugosas de color oscuro hasta un máximo de 0.5 o más para superficies lisas de color claro. La vegetación puede afectar el albedo de la superficie de cualquier manera, dependiendo de si es de color verde oscuro y está creciendo o amarillo y está inactivo. El hecho de que los suelos de color oscuro absorban más energía que los de colores claros no implica necesariamente, sin embargo, que los suelos oscuros son siempre más cálidos. De hecho, a menudo ocurre lo contrario. En la mayoría de los paisajes, los suelos más oscuros son los que se encuentran en los puntos bajos donde la humedad excesiva ha provocado la acumulación de materia orgánica. Por lo tanto, los suelos más oscuros también suelen ser los más húmedos. El agua en estos suelos absorberá mucha energía, con solo un pequeño cambio de temperatura y también enfría el suelo cuando se evapora.